¡Hola, semidioses y espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo dedicado a explicar cronológicamente los sucesos de God of War Ascension, pues muchos no lo llegaron a entender y es uno de los juegos donde más se llega a conocer a Kratos. Antes de comenzar, decir que este vídeo está sacado de mi otro vídeo donde explico completamente la historia de God of War y no exagero al decir que es el mejor vídeo de todo YouTube. Pero ya sabéis cómo funciona. Puedes hacer el mejor vídeo del mundo, pero si YouTube no te lo publicita, nadie lo ve. Y si encima el vídeo es de un canal pequeño, sin anuncios, sin clip-aid y que hace las cosas bien, pues menos se le publicita. En fin, mi recomendación es que no veáis este vídeo y os vayáis al otro, al que estoy recomendando, que son casi 45 minutos de resumen. Eso sí, están todos los God of War de la mitología griega, incluyendo la trilogía principal, God of War 1, 2 y 3, el Ascension, los dos de la PSP, uno que salió para un celular y el cómic de God of War. Si todavía estás aquí, ok, es tu decisión. Te dejo ya con el resumen. Ares, hijo de Hera y Zeus, quiere destronar a su padre, pero él no puede hacerlo solo, así que intenta crear al guerrero perfecto. Para ello, yace con la reina de las furias, Alecto, y nace Orcos, un inútil, pero que conoce a su amada Leteya, un oráculo que posee los ojos de la verdad, y que da a conocer la siguiente profecía, El dios de la guerra destruiría el Olimpo. Esta, además, le cuenta a Orcos el plan secreto de Ares, por lo que Orcos decide decírselo a Zeus, pero en el camino lo descubren. Orcos queda como el guardián de los juramentos, y la pobre Alectoia queda prisionera en Delfos, bajo el mando de Pollux y Castor, para que nadie pueda hablar con ella. Además, las furias le arrancan sus ojos para que nadie pueda ver el maligno plan de Ares. Los ojos de la verdad son escondidos en Delos. Así pues, el secreto de Ares queda a salvo, y este sigue en la búsqueda del guerrero perfecto. Para moldear al espartano como guerrero perfecto y que este quedara vinculado a Ares, el dios de la guerra junto con las furias y dio tres misiones de sangre, que Kratos debía llevar a cabo, derramar la sangre de sus enemigos, derramar la sangre de los inocentes y derramar la sangre de los suyos, la muerte de su familia. Pero al hacer esta última misión, las cenizas de su mujer e hija se quedarían pegadas a su piel, recordando tal terrible acto. Todos conocerían lo que hizo, y empezarían a llamarle fantasma de Esparta. Es entonces cuando Kratos incumple el pacto con Ares. Al romper el vínculo, Kratos pierde parte de la memoria, olvidando el asesinato de su familia. Kratos siente que ha hecho algo muy malo, pero no lo recuerda. Además, las furias le buscarían para castigarlo. A partir de aquí, Kratos se ve envuelto en ilusiones creadas por las furias, hasta que llega a Orcos, que decide ayudar al espartano. Para ello, le da el colgante y el anillo de su mujer, para poder salir de las ilusiones. Además, le indica que para recuperar la memoria debe ir a Delfos y buscar al oráculo. Así pues, Kratos parte de inmediato. Al llegar, se enfrenta al profeta Castor y a su gemelo Pollux. Kratos sale vencedor y obtiene el amuleto de Oroboros. Consigue hablar con Aleteia, el oráculo, la cual le dice que los ojos de la verdad, sus ojos, se lo arrebataron las furias y lo escondieron en Delos. Con estos ojos, Kratos podría enfrentarse a la furia sin temer los hechizos y barreras mágicas de estas. Aleteia también le cuenta que Orcos es una furia, pero que sus intenciones son puras. Y termina explicando a Kratos que las furias van a por él, porque rompió el pacto con Ares. Y solo matándolas, podrá liberarse. Finalmente, muere por el cansancio de tanto hablar. Nah, es bromita. Muere a causa del combate reciente. De camino a Delos, Orcos se presenta y le cuenta su vida, que es el intento fallido del guerrero perfecto, de lo que trama Ares y todo lo que nosotros sabemos ya. Kratos llega a Delos. Kratos es capturado por las furias, pero Orcos lo libera y le entrega la piedra del juramento, la cual le permite a Kratos estar en dos sitios a la vez. Finalmente, Kratos consigue obtener los ojos de la verdad, pero al poco tiempo es emboscado por las furias, que lo mantienen cautivo y encadenado en la prisión de los malditos, y le arrebatan todo lo que consiguió. Pero Kratos es el puto amo y consigue liberarse. Tras un kratóstico combate contra Egeón, el Hecatónquiro, ya sabéis, uno de los hijos de Gaia y Urano, llega hasta Meguera, una de las furias que le castigaban, y la liquida recuperando el amuleto de Euróboros. Tras varias ilusiones más creadas por las dos furias restantes, las cuales intentan convencer a Kratos de que vuelva a servir a Ares, Kratos se niega prefiriendo vivir en la realidad, y consigue recuperar los ojos de la verdad. Alecto se convierte en un colosal monstruo marino, Karipdis, que Kratos termina ejecutando. Finalmente, Kratos mata las dos furias. Regresa a su casa junto con Orkos, el cual le revela que la única manera que tiene Kratos de ser liberado de su unión con Ares es asesinándolo, pues Orkos se había convertido de nuevo en el guardián del juramento. Kratos, con pesar, lo mata, y se libera del vínculo con Ares, revelando así los sucesos que olvidó, el asesinato de su familia inundándole la mente para siempre, y llevándolo a la locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!